Gloria al sol que del oriente trajeron y me dicen que le dieron transformación A mi me gustan con salsa Enchilado, los cocina Cortijo Adiós paloma y adiós corazón Vamos arriba a buscar camarón Camarón, camarón Vamos arriba a buscar camarón Yo tengo una gafingafa con cuatro gafingapitos Yo tengo una gafingafa con cuatro gafingapitos Por coger un gafingafo, mesa pingafo todito Adiós paloma y adiós corazón Vamos arriba a buscar camarón Metí la mano y debajo Estaba un camarón Vamos arriba a buscar camarón A caballo regalado se lo lleva la corriente A caballo regalado se lo lleva la corriente Y el camarón que se duerme No se le mira el colmillo Adiós paloma y adiós corazón Vamos arriba a buscar camarón Camarón, camarón, camarón Voy en busca de mi camarón Vamos arriba a buscar Yo metí la mano y saqué un camarón Vamos arriba a buscar camarón No, nada en contra de la corriente No sea salmón Vamos arriba a buscar camarón Un camarón diferente Nada en contra de la corriente Vamos arriba a buscar camarón Come camarón, come camarón Come camarón, come camarón Vamos arriba a buscar camarón Yo me río, tú te ríes Pero no si te muerde un camarón Vamos arriba a buscar camarón Bueno, ¿a qué hora comemos, Rafael? Sí, ahorita Yo me río, ahorita Adiós paloma y adiós corazón Como cocina Paquita y Manolo Mira Mario Cora, está comiendo Como cocina Paquita y Manolo Como cocina Paquita y Manolo Como cocina Paquita y Manolo Si me invitas a tu casa, debes darme camarón Vamos arriba a buscar camarón Tolón, 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 la vaca no es camarón Vamos arriba a buscar camarón Peca si va a pescar, peca si va a pescar Vamos arriba a buscar camarón